Bueno, miren, pues aquí nos vamos a comer, como les dije, unos tacos, pero no crean que son moscas, ¿eh? Son esas, ¿qué? ¿Abejas? Son abejas. Ay, no puedo abrir esta cosa. Bueno, sí me lo voy a tomar. Pues miren, vamos a probar estos tacos de carne asada. Aunque no nos vayan a picar estas abejas. Nos venimos a comer aquí afuera porque allá adentro, aquí al aire libre. Con un montón de abejas. Pero miren. Miren qué bonito aquí es. Estamos en la entrada de la rumorosa. Aquí venimos a comer, a desayunar, pues. Aquí está Verónica, que no quiere acercarse por las abejas. Vamos rumbo a Ensenada. Vamos rumbo a Ensenada. Allá a las viñas. A ver, las viñas ahí es de Pedro Domecq, ¿verdad? Ay, ya se me vinieron para acá. La van siguiendo. Pues aquí, miren, está muy bonito. Está mi esposo, Alejandro, comiéndose los tacos. Miren, están muy bonitos. Es que están aquí unos árboles de piñones. No nos va a caer un piñón encima. Pero son árboles de piñones. Pero miren cómo hay abejas. Un montonal de abejas. Pues aquí, miren. Ahorita vamos a empezar a comer. Porque si no estas abejas, miren, ya le están tomando aquí el agua a vero. Miren, la quemazón que está ahí arriba de la sierra. Pues ahorita vamos a pasar por ahí. Vamos para acá, para los viñedos. Para acá, para... San Pedro. San Pedro, acá para Ensenada. Pero miren. La quemazón. También la otra vez que venimos nos tocó verla. Pero no les tomé. Pero ahora miren, está la sierra. A ver que se está quemando. Porque iban los bomberos. Pero ahí está, miren. A ver que es lo que se está quemando. ¿No los cierres? Sí. Está muy fuerte el humo. Si miren, miren. Pero es como si les dieran la palanca, ¿no? Pues yo creo que ya la están apaciendo. Sí, ahí hay bomberos ya. También la otra vez que venimos, la semana pasada, antepasada. Mira, se está quemando ya. Ahí está, miren. Esa es la quemazón que está ahorita aquí en la sierra. Y vamos a pasar porque ya viene por ahí. Mira, ya viene. Vamos a tomarle ese video. Vamos a pasar por un ladito. ¿Un ladito, va? A ver, un pedacito. ¿Para qué le da el teléfono? Ah, porque se la de a la camioneta. Por eso. Ay, disculpe si los traigo todo mareado. Pero es que ya ven. Tengo mis manos firmes ahorita. Miren nomás el paderón. Tengo uno más. Tengo uno más. ¿Están camando por ahí? Sí, ahí está. Ah, aquí ya no se mira. Pero acá atrás, sí. Acabo de saber, porque aquí están los bomberos. Ah, ya se pasó para el otro lado. No, ahí está, miren. ¡Ay, la cruz! Mire. Espérenme, ahí. Se quemó todo. Espérate, pues. No me leí. Y mire. Mire, mire. Miren, señales ahí. Las piedras. Mira. Ah, ya no me va para atrás. Mira cómo está. Acá al frente. Todos los pedacitos de verdito que había se quemó. Pero miren. Mira, mira, la entrada. Mira, mira, ¿cómo se está quemando? Mira. Las llantas. Todo lo que tienen aquí. Y te voy a seguir prendida. Mira, 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 mira. Vero, tómale, tómale. Tómale para atrás. Ahí no, ahí no. Ajá. No te puedes parar. Sí, aquí hay ahí. No, no, no. Tómale, vero, ahí abajo. Ahí, mira, ahí. Ándale, ahí abajo. Ándale, va. Mira, aquí está una parada. Sí, ahí está una parada. Pero ahí quiere tomar el ladero. ¿Qué le tomas, vero? ¿Qué parece? Mira. Pues todo se estaba quemando. Ahí está. Se está quemando todo. Toda la sierra ahí, mire. Y hasta acá sigue, y hasta acá sigue prendida. Ajá. Tómale tiempo y siga a seguir ahí. Pues que ya desde aquí no lo traes. Alársale para que se mire la lumbre. No, no, ya no se alcanza a salvar a nadie. Sí, sí. Pero todo el humo, mira, ahí está la lumbre. Miren, como miren, aquí están las viñas de aquí, de la Pedro Domecq, la uva aquí donde hacen el vino. Miren, miren, más para allá están los olivos, aceitunas. Están los carros de aquí, miren, todas las bogambillas. Ah, qué bonitas las viñas. Miren, miren, qué bonita está la Pedro Domecq. Es Domecq. Aquí está otra, la foto, California, México. Ahí están. Miren qué bonito. Bueno, las bogambillas, las uvas. Vamos a mirar, qué hermosos pudodillas. A la sierra. Está muy hermoso, eh. Quieren cenada. Es parte. Miren, aquí es otra viñera. Llegamos aquí tantito nomás. Estos son olivos. Miren. Aquí está una máquina donde las... Es la máquina antigua. 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 Ay, así no me muevo mucho. Es que me estoy tratando para tu leca ahorita. Todo entumida. Tractorcito. Y qué vemos aquí. Un pirul. Déjame pongo en la sombra. Está bien caliente. Es un pirul. Miren los barriles. Ay, ya me vine a la sombra, eh. Miren los barriles. Miren. Sí. Miren. Miren. Les voy a enseñar. No voy a hablar mucho, eh. Porque... De uvas sí sé. Porque trabajé mucho en la uva. En la pizca. Pero ahí están. Ahora están pelonas. Están pelonas que no tienen uva. Pero miren. No se me oye. Porque tenemos... Es que esta fuerza trae el cubrebocos. Por bien de todos. Y por mí, ¿verdad? Porque yo también. Y por todos. Y porque yo ya pasé... Que ese bicho raro. Horrible. Que ese bicho raro. Ahorita le estoy tomando aquí. Es que estoy en la sombra. Y nomás los pajaritos. Qué bonito. Ay, sí. Qué bonito. Y allá en mi casa ya se acabó. Todas mis matas. Todas mis matitas ya se acabó. Luego les enseño mi triste. Y mi jardín todo seco. Y animatos. Ya ni matas tengo. Pues saben bien que estuve más de tres meses. Enferma. Y luego en el mero calorón. Se me secaron también. Pero miren. El romerito. Este romero. El romerito. El romerito. Yo también tenía. Se me secó. Se me secó. Pero miren qué bonito. ¿Pero si se puede pasar para allá? No, nomás ahí. Porque no tenemos permiso. Pero nomás andamos tomando aquí. Para que conozcan. Aquí en los... No me muevo mucho, ¿verdad? Que son puras piedritas. ¿Vean todos sus compresores? Son copas. No miro, eh. Son compresores. Es compresores de enfriamiento. Este es un... Ahí dice. Está muy caliente. Sí. Barriles. ¿Vero? 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 Esa es una empresa. Dice empresa. ¿Qué significará eso? Aquí, ahí arriba. Donde le echaban, yo creo, la uva. Aquí. Ahí. Miren. Ahí echaban la uva. Y acá salía ya para... Ahí para que la muela. Y aquí ya salía el jugo. Miren. Qué bonito molino. Antiguo, ¿verdad? ¿De qué? Ah, despalilladora es. Estaban todos los dos palillos. Qué bonito, ¿verdad? Yo sí trabajé, pero nunca miré las... ¿Cómo le dijera? Las máquinas. Y estos dos barriles también. Son tanques de fermentación, estos. Son tanques de fermentación. Esos son tanques de fermentación. Tienen bastantes. Miren. Esa que les enseñó ahorita. Ponte ahí, Vero. Yo estoy chiquita. Está chiquita. Es barrica de madera. Es una barrica de madera. Del siglo V, siglo X. ¿Dónde metían el vino? Sí. Pero no se les salía. Voy a quitar el cubrebocas. Para decirles, miren. Esta es una embotelladora. Ahí llenaban las... Botellas de vino. Miren. Qué bonito, ¿verdad? Ponían las botellas. Y vuelvo a mi pirul. Y vuelvo a mi pirul. Ay. Ay. Miren. Miren, aquí están los cubrebocas. Pero miren, llega una tienda aquí. Miren, los aretes de uva. Llegué a un viñero. En una tienda. Miren. Miren las uvas. Miren. Miren. Este es de perlas cultivadas. Miren. Miren. Con aretes. Y también este. Y este también, miren. Este es de perlas. Hay perlas y que ojos de tigres y piedritas de todo. Miren las perlas. Miren. Todas las uvas. Miren. Agarran los detalles, las pintan, las perforan. Hacen todo el trabajo. Yo ahorita le agarre una bolsa. Con coche, sí. Miren. La miren, miren. Los coches son los que vienen así. ¿Eh? Porque se mete cuando, cuando va en la botella. Los rebajan. Aquí los rebajan. Ah, pero aquí los rebajan para esto. ¿Para el vino? No, para el vino. Para el vino. ¿Qué belleza? No deje aire, no deje bacterio. No deje. No deje. No deje. No deje. Vamos a trapar sueños. Los rebajan. Porque tienen poquitos sobrios para que se nada. Y chequenlos de repente. Porque si vienen bien cerrados, no hay problema. Pero a veces alinean. Pero sí es que no hay a dar. Qué bonitas cosas. Yo no lleno cierro porque yo lo tengo pegadito así. Y llegan un minuto a moverte para que el coche se mantenga un malo. Ahora, como ven, miren. Estamos aquí en la playa. Y cuánta gente hay. Ay, miren nomás. Hay mucha gente. Miren. Esperar que nomás esta muchacha se meta a bañar. Que ahora viene otra vez. Alegamos y se bañen. Anda, Verónica. Ay, es que no miro por el coche. Me encandida. Mira nomás. No, 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 no. Le corrí. Le corrí porque si no me mojo. Aquí hay caballos. Andan aquí en la playa. Nos vemos. Pues es todo. Porque se nos hace tarde para llegar a Mexicali. Y pues. Denle like. Suscríbanse. Y nos vemos en otro videito más. Bye.